Elia Pérez Martínez, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez, presentó la convocatoria para la carrera atlética que lleva por nombre Avanzamos con las Mujeres, a realizarse el 5 de marzo del presente año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y que tendrá lugar en las principales calles de la capital oaxaqueña, recorriendo un total de 5 y 10 kilómetros. Elia Pérez enfatizó la importancia que tienen las actividades y espacios creados para la mujer, pues aportan al empoderamiento de las mismas. A nombre del presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca, el licenciado José Antonio Hernández Fraguas, por conducto del Instituto Municipal de la Mujer, los convocamos para lanzar la convocatoria de la primera carrera Avanzamos con las Mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Podemos evocar a una mujer que representa, que sería representativa de esto, que es Katarine Switzer, que el 19 de abril de 1967 fue la primera mujer que se inscribió en un maratón en Boston, la cual para que pudiera ser inscrita, como no se permitía a las mujeres correr en un maratón, se tuvo que poner nada más ella la inicial de su nombre y poner el apellido, para que al pasar las listas no se dieran cuenta que la que estaba inscrita era una mujer. De ahí empieza un largo camino, así como las mujeres hemos caminado un largo tramo para lograr la igualdad de género en nuestra sociedad, empieza la lucha para permitir que sean las mujeres, puedan permitirse las mujeres correr en un maratón y correr las carreras. Por su parte, Lorena Córdoba-Brena, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal, a nombre de su esposo José Antonio Hernández Fraguas, Edil de Oaxaca de Juárez, reiteró que la administración está trabajando en beneficio de las mujeres del municipio. Muy pendientes en el municipio de Oaxaca de Juárez de hacer muchas cosas por las mujeres, y bueno, qué mejor mes y qué mejor día que participar, que es el Día Internacional de la Mujer, pues esperemos contar con muchas mujeres, que vayamos a apoyar esta carrera, vamos a ser los primeros en estar ahí para poner el ejemplo de que las mujeres podemos hacer muchas cosas. Las inscripciones para la carrera atlética son gratuitas, contando con las categorías Libre, Máster, Veterano y Veterano Plus. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista.